Se agarraron frías, no hicieron el sorteo, no hicieron nada de arranque, no podían ni sacar, el hombro está todo frío, así no se puede. Así no se puede, claro que sí. Solamente por ahora pueden captar Vitoria, ¿no? Sí, no nos conocemos también por las extranjeras, tú sabes que nos hemos conocido acá recién, dicen que no han hecho nada de práctica, ¿no? Así que esperemos que hoy en la noche, que ya regreses para esa revancha, ¿no? De todas maneras, de todas maneras tengo que ganar ese... Mira, soy gestora deportiva, soy coach ontológico, soy estratega de personas, equipos de alto rendimiento y administrador de empresas. Por favor, que sea de otro nivel, caga. Otro nivel, pues, o sea, está bien que le des a la pelotita, ¿no? Pero el tiempo libre es para estudiar y eso, la verdad que lo aproveché muy bien durante mi estancia en Europa, ¿no? ¿Y cómo has estado acá con reencontrarte con estos chicos que están aspirando a ser parte de esta guerra? Me han movido un poco mi equipo, me han movido mi equipo, tú sabes, ya se ha acostumbrado a mis guerreros, pero bonito que el programa también cambie, que le dé oportunidad.